Con el auspicio del Grupo Digama Obviamente los que no tienen stands todavía los invitamos a que puedan alquilar un stand porque realmente les da derecho a una rueda de negocios con las principales empresas mineras Va a ser en el Hotel Los Delfines como dice Juan José, presidido por don Augusto Bertel Y muy bien organizado, además el 29 van a tener la oportunidad de tener encuentros empresariales con los principales gerentes logísticos de las compañías líderes mineras y en el segundo día habrán interesantísimas conferencias sobre distintos ámbitos de la minería peruana Así es, así que si usted quiere ampliar su cartera de clientes en minería pues ya saben, MinPro es una excelente oportunidad y ya estamos a portas del evento Quería comentarles también que hoy estará con nosotros el licenciado Michael Salas consultor en temas de comunicación, minería, comunidades con quien hablaremos sobre los métodos de trabajo de las ONGs antimineras Ahora pasamos a nuestra secuencia de la pregunta de la semana ¿Usted cree que el Estado tenga un mensaje claro para frenar la minería ilegal e informal? Para responder a esta interesante pregunta los invitamos a ingresar a nuestra página web www.rumbominero.com Y a continuación acompáñanos a nuestro informe sobre minería Esta secuencia llega gracias a la revista Rumbo Minero El cuarto encuentro de Mineros y Proveedores MinPro 2013 se realizará los días martes 29 y miércoles 30 de octubre en los Delfines Hotel y es presidido por Augusto Bertel, director de Minera Chinalco y presidente ejecutivo de gestora de negocios e inversiones MinPro 2013 desarrollará rueda de negocios con 15 de las principales empresas mineras Esta rueda de negocios permitirá a los proveedores de bienes y servicios reunirse con los gerentes y jefes de logística de las principales compañías mineras del país para hacer negocios y fortalecer vínculos comerciales Conferencias sobre temas de compras y logística y sobre el desarrollo de la minería peruana rumbo al 2021 en las cuales participarán los más reconocidos profesionales del sector minero 63 stands de exhibición de las principales compañías proveedoras de bienes y servicios mineros La entrega de la Agenda Minera Empresarial al Gobierno que incluye un análisis de los retos y desafíos que enfrenta la actividad minera en el Perú para los próximos 10 años Asimismo, MinPro 2013 contará con la participación de los gerentes de logística de las principales empresas mineras del país tales como Antamina Southern Copper Milpo Compañía Minera Carabellí Anglo American Volcan Compañía Minera Compañía Minera Santa Luisa Votorantin Hot Bay Sociedad Minera Austria Duvas Simcore Metals Pan American Silver Comarsa Río Tinto Minera Perú Compañía de Minas Buenaventura y Minera IRL Lo invitamos a participar en MinPro 2013 La feria logística minera más importante del Perú Unipsis de Gabto Compañía Minera Mo κ. Compañía Concoñía Minera Encuent istem Esc portaCH